Tommy, mira ahora a los doce se voltean. Chani, mírale a la tía, mírale a la tía. ¿Sá, mamá? Estamos acá en la casa de campo. Hemos venido a comer, luego nos vamos. Yo, yo, yo. Allí llega el hombre de la casa. ¿Le puede haber trabajado todo el día? Mi mariachi. Allí esa tallera iba a las dos de la mañana, ¿no? Basura, borracho. Pobrecito. Mamá. A mi hermana le ha dejado. Ah, qué salsa que está pasando la criatura. Mi hija está gateándome. Enséñale cómo gatea. Chani. Vaya, prende, vay. Vaya, vay. Vaya, vay. Vaya, vay, 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 vay. Vaya, vay, 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 vay. Diego, toma asiento. Quiero le gatear, quiero le gatear. Te tengo algo que decía, Chani. Chani. Mira, mira, cuando graba. ¿Qué pasó? Toma asiento, toma asiento. Diego, guarda. No te vayas a quedar, te vayas a desmayar. Vaya, vay. No, ya. Vé, chatea, vay, 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 vay. Venga, vay, chile, vay, mira. El tome no pucar el cuesto. No, no, es que el tome lo que hace es... Déjame hacer después, oye. Ven, ven, ven. Ven tú. Vaya, que no, no te quedo. Vaya, acomodale bien a la Chani. Pána acá, pána acá, pú. Espérate, el pleno parejito, el pleno parejito. ¿Qué han grabado? ¿Qué han grabado? Ah, ahí está. Conejito, conejito. Conejito. No, que solo te he dicho... A tome, a tome. Se me ha salido el pará. No, di la verdad, gordo de cacho. No, no, no. Sí. Yo escuché esa pará. Gordo de cacho, de cacho. Sí, conejito, tome, conejito. No están gorditos, no están pues nada. No, no, así no has dicho. Y gordo. Gordo. Gordo, panzón, dijiste. No le veo, no, no le veo. Ahí está, ahí está. Y está como... Borra, borra, borra. Y la cuida borra. Ha estado rogando que lo borremos. No lo puedo, porque se me ha salido. Tomás. No hay mala intención. No, todavía recibo. No recibo, vamos a calentar el agua. Y el agua, ¿por qué no meten ahí? Está calentando. Ese es mi hombre importante. Me voy a pegar. No, pero vamos a comer. Ya, vamos a ir viendo. Ya, ya llegó. Dígame, ¿no vas a comer? Acá no dice que vas a comer. No, que vaya a subir del ángel. Tanto estamos... Voy a llenar el agua. Para bañar. Ah, para eso sí está divado, porque sabe que ya se come. Si no comía, no te hace nada. Chani, volteale a la Chani, porque está viendo solo su cabezaza. Tírale más, tírale ahí. Ah, su comida, fírmale. Ven, ven, ven. Ven, pues acércate, pues es inútil. Mi hermana ha hecho un lomo sin cebolla. ¿Por qué no hay cebolla, pibesino? Ensalada, ensalada. Ensalada. Volteale a la Chani, que no le veo solamente. Chani, volteate, que la tía quiere verte. No, tú se estás poniendo... Y aquí, Chani, de ensalada. Chani, güey. Chani, salúte a la nana Lucia. Al papito Ángel. Pásale, pásale. Chau, chau, dile. Chani. No te pongo ahí, no me vas a atrás de nuevo. Chani. Chani. Chau, chau, dile, chau, dile.